Música Puedes ir a la espera, hay una esquina en cualquiera Puedes ir a ganar, puedes irme a cagar El hombre está soportando, el hombre está vigilando Y los vecinos te miran, y la patota en la esquina Cuando lo entiendes no, es mi manera de ser feliz Cuando lo entiendes no, es mi manera de ser feliz En la casa aburrida, mirando televisión Los psicofámacos vuelan, y la farmacia cerró En los segundos que vienen, tu paranoia reinó No, no lo entiendes no, es mi manera de ser feliz Sí, feliz No, no lo entiendes no, es mi manera de ser feliz No, no lo entiendes no, es mi manera de ser feliz No, no lo entiendes no, es mi manera de ser feliz No, solo creo en el amor, nada más que en el amor No, no lo entiendes no, quiero ser más fuerte Solo quiero tu calor, nena linda dame tu amor No loco, no te mates, esa no es la forma Solo creo en el amor, nada más que en el amor No lo can ni lo pienses, si no me ves no existo Solo viendo qué pasó, nena linda dame tu amor Solo viendo qué pasó, nena linda dame tu amor